Y le preguntan, ¿cuántos años tiene? Y me dicen, mamá, tiene 23. Están entrenaditos. Yo soy Olga Tañón. Y estos son los tips para reinar. Sí, está con ti de reinatico, o sea, tip, chi, chi, chi. Es como, ¿tú te entiendes esto? Los quickies, los desos, los... ¿Quién pone esos nombres aquí? Para deshacerse de los nervios, yo siempre hago una oración. Y decir, esto va a quedar como tiene que quedar. Y sabes que, cuando tú te sabes las cosas en una tarima, no hay tanto nerviosismo. Ahora... La rutina de La Tañón antes de subir a un escenario, de verdad, que es orar. Desde que comencé mi carrera. Como una gran fiesta. Como yo caliento la voz antes de subir a la escenario, gritando y hablando y saludando a toda esta gente. Y cuando hay un reguero de música, tú no tienes tiempo. ¿Para qué tú vas a hacer? ¡Oh! Sí, como decía, ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, mi mamá! ¡Hola, vida! ¡Gusto saludarte! Ya estás calentando la voz porque la gente ni te deja, imagínense. Y de esa manera, pues yo trato de calentar la voz porque si me pongo a calentar la voz de otra manera, lo hago doble. Yo hablo mucho. Sorry. Ay, y que yo no soy yo, yo no... Si no soy yo, me salgo de aquí. Me han desatado. Entonces. Que si me preparo físicamente, pues mire, aunque usted no lo crea, con este cuerpecito sí. Me preparo, tengo que correr. Porque yo elegí, y luego de muchos años me di cuenta, el tipo de artista que decidí ser es un artista que canta música latino, pero baila, hace coreografías. Y siempre he dicho que el día que no pueda hacer una coreografía, entonces no voy a hacer más los shows. Y por eso tienes que ser responsable. Aunque no te guste, este flaco gordita, como dice la canción de La Tañón, tienes que tener estamina sobre todo. Los boricuos no entendemos lo que son boricuos. Mira, para tú sentirte súper segura cuando tú entras a la tarima, obviamente tú tienes primero que tener un equipo de trabajo maravilloso porque cuando uno llega a un momento en la carrera que son conciertos masivos, tú no eres solo, aunque tú seas la persona que te emparece a cantar. Hay demasiada gente maravillosa que nunca se menciona, que son los que te van finiquitando todas las cosas para que tú lo hagas bien. Y a la final, tú salir a cantar. Pero lo que tienes que hacer, simplemente, eso no te lo da ni el vecino ni el otro vecino. Es tu seguridad de creer en ti como persona y darle pa'lante. Y decimos Pierre-Louis, sorry. Se ha ahogado unos cuantos. ¿Por qué a todo el mundo se ha ahogado? ¿No es Pierre-Louis? Ok. Y yo soy Olga Tañón y estos fueron mis tips para reinar complicados. Y yo soy G1 de Jesucristo. ¡S Damas, y пожалуйста! Dale, dí covering the know-me editable. Dale, no es biteable. Dale, 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 dale. Dale, 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 soLольз fitting, dale dale, dale, dale a favor. ¡Gracias!